Nunca creí en todos esos cuentos de paz Pero caí menos de tres patadas Siempre sentí que tú en realidad me amabas Por eso te defendí, pero estaba equivocada Porque te agarré con las manos de la masa Y me lamenté por estar Te quise engañar y olvidarme de ti con otro Pero la neta es que no me salió Ni modo Te quise engañar y arrancarte de mí con otro Pero mi corazón dijo no Qué tonto ¡Suscríbete al canal!